Me ilusiona la que me emociona por ti, pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme tu mi bello ángel, yo estaba perdido